Tigo Business brindó un espacio de encuentro, crecimiento y apoyo a las pymes, startups y emprendimientos con la hashtag Vitrina Digital, programa en el que se promueve un espacio virtual para los productos de la pyme, con el objetivo de darle mayor visibilidad y exposición en el mercado, como parte del compromiso de impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector. Entre las diversas actividades de apoyo y fortalecimiento del crecimiento de los negocios, Tigo Business brindó igualmente una charla enfocada en el manejo de las finanzas, a cargo de la reconocida mentora financiera Elaine Miranda, fundadora y editora del blog Plata con Plática, quien compartió 10 recomendaciones para un mejor manejo y desempeño de las finanzas en los negocios. Carlos Quant, director comercial de Tigo Business, dijo que el propósito es brindar las herramientas necesarias a los negocios para conectarse con las personas, de manera que se pueda apoyar su desarrollo y el crecimiento económico a través de una serie de soluciones digitales enfocadas en las necesidades que tienen para formarse, establecer relaciones de negocios a través de los ecosistemas digitales y tener una conectividad que les permita llegar con sus ofertas de productos y servicios a un público cada vez mayor. De esta manera, Tigo Business continúa su campaña Crecemos con Tigo Business, que refleja su enfoque de contribuir a la transformación y digitalización de las empresas del país, al brindar soluciones de alta calidad con la mejor red, cobertura y atención al cliente, como elementos diferenciadores en el sector. Actualmente, más de 10.000 empresas a nivel nacional se conectan a través de las autopistas digitales de Tigo Business para estar a la vanguardia en conectividad, proteger su información e impulsar su crecimiento con soluciones de primer nivel que les permitan acelerar sus procesos de transformación digital.